. Te vi asustada. Se me diluyó la. La participante no logró cautivar al jurado del bailando. . Comenzó la semana y el décimo baile llegó a su fin. . El folclore cerró la ronda del bailando 2018 con la puesta en escena de tres destacadas participantes, las únicas que faltaban salir a la pista. . Sin embargo, ellas tuvieron una noche para el olvido y el jurado las destrozó con las críticas. . En este caso, Soledad Fandinho bailó una original coreografía pero no convenció. . Soledad lució un atuendo atípico, uno de los más llamativos de la ronda del folclore pero eso no fue suficiente para cautivar a los miembros del estrado. . . El primero en calificar fue Ángel de Perrito, me gustó la coreo. . . Me gustó la apuesta. . 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 Me gustó mucho la apuesta. . . Me gustó mucho tu actitud. . . Si me pasó con los pies noté un poco de desorden, fue la devolución de la blonda del jurado y le puso un 5. . Luego, la segunda mujer del estrado, Florencia Peña, arrancó muy bien. . Solo te vi asustada. . . Se me diluyó la coreo por un momento, manifestó la actriz con voto secreto. . . . . Para cerrar la ronda de devoluciones, Marcelo Polino sentenció, Nico parecía que tenía una sobrina alrededor. . . No lució la danza. . . . . . No me gustó, argumentó el más filoso del jurado y la calificó con un contundente 3. . . . . . A pesar del asombro de la participante y del bajo puntaje por parte de los miembros del jurado, su coach pidió el VAR y recibió la respuesta menos esperada, le bajaron el pulgar y le restaron un punto. En total consiguió 12 puntos, un puntaje que la deja al borde de la sentencia. Sin embargo, Fandinho debe esperar el voto secreto de Florencia Peña. De acuerdo a la última emisión del programa de Marcelo Tinelli, los concursantes necesitan 18 puntos para zafar de la sentencia, anoche avanzaron a la siguiente gala, María del Cerro y la pareja más joven del certamen, Julián Serrano y Sophie Morandi. Gracias por ver el video.